Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en el Facebook Live de Visión Amazonía. Hoy tenemos invitados especiales. Tenemos al Instituto Sinchi con su investigador Jaime Barrera, quien ha estado acompañando todo el proceso de productos no maderables del bosque en la Amazonía colombiana. Tenemos a don Flaviano Maecha. Don Flaviano, también bienvenido a nombre de ASO Procegua, una de las organizaciones sociales que está trabajando en la Amazonía colombiana con productos no maderables del bosque como el azaí. Y también tenemos a José Yunis Mebarak, coordinador general del programa Visión Amazonía. A todos ustedes, bienvenidos. José, quisiera que abrieras este espacio donde vamos a hablar sobre los productos del bosque no maderables, los productos no maderables como el azaí y cómo estimular este tipo de producción en la Amazonía colombiana puede contribuir a evitar y detener la deforestación. Pues muchas gracias, muy amable por estar con ustedes otra vez. Y pues qué gusto que esté don Flaviano, mejor él que nosotros para hablarlo, pero por supuesto Jaime que lleva muchos años en la Amazonía impulsando este tipo de proyectos. Y es decir, un gusto estar con ustedes. Entonces, ASO Procegua, la asociación que representa a don Flaviano ya tiene un largo recorrido y es una de las asociaciones más maduras que tenemos en el lado de la Amazonía donde estará exportando ya próximamente y donde tiene un mercado, digamos, que se ha ido abriendo paso de paso a paso, digamos, por muchos años. Pero don Flaviano, por supuesto, ha sido siempre un gran líder en este sentido. Para nosotros, así como hay otras 16 asociaciones que trabajan con Visión Amazonía, donde agrupamos más de 2.834 familias, unas en las asociaciones, otras en el crédito, otras en la... Lo importante es como conocer esta experiencia y esto es bien interesante porque nos dice mucho de nosotros. Acuérdense que para Colombia la azaí casi que no existía y ahora ya lo empezamos a saber que existe y es uno de los productos del bosque. Estamos tumbando muchas palmas cuando las tenemos ya en producción. Estamos quemando o tumbando, digamos, y quemando la plata, como lo dirá don Flaviano. Pero yo no quiero quitarle tiempo a eso porque sí me interesa saber, pero esto es una de las oportunidades que presenta la selva y qué mejor que nos presenten esa experiencia. Así que yo los dejo con el panel. Yo tendré que retirarme, pero trato de volver a las conclusiones. Así que mucho gusto estar con ellos, Jaime, don Flaviano, Jessy. Escuchamos de ustedes la experiencia. Gracias, José. Quiero darle la bienvenida entonces a don Flaviano Maecha. Don Flaviano es un productor amazónico en San José del Guaviare, quien está a cargo de la organización Azoprocegua y están produciendo azaí. Recordemos que el azaí es un producto no maderable del bosque típico de la Amazonía, de toda la Amazonía y aquí en Colombia es considerado un producto con muchísimas expectativas para el mercado internacional. Esto es una palma que crece en el bosque amazónico, que tiene un fruto en algunas comunidades, lo llaman también naidi, también sé que le llaman murrapo, pero se conoce en el mundo por el azaí, porque es un término brasilero. A propósito de eso, veo que el azaí lo escriben con cedilla, con zeta, con s. Los expertos nos dirán cómo es este, es el verdadero nombre del azaí, cómo se llamaría a nivel técnico, con qué letra lo escribiríamos en el español común y corriente. Pero, don Flaviano, cuéntenos cómo es la producción de azaí en San José del Guaviare y en la asociación Azoprocegua. Don Flaviano. Buenas tardes para todos. Me alegra mucho participar en este evento, la presencia de Nuestra producción de azaí aquí en Azoprocegua inició a través de... Tenemos como mala conexión, don Flaviano. Aló, aló. Sí, le escuchamos, don Flaviano, continúe, por favor. Bueno, inició a raíz de, en el año 96, proyecto de la Unión Europea, en la parte investigativa de los productos no maderales del bosque. Este proyecto, pues, arrancó con Instituto Sinchi, también, pues, quienes en la parte investigativa fueron muy de la mano con nosotros los campesinos, mirando qué más productos tenían nuestros bosques para así nosotros poder hacer aprovechamiento de ellos. Dentro de eso también se nos vino un proyecto denominado Ralitos de Bosque, otro proyecto también denominado Palmitas, y seguidamente también el proyecto Red Visión Amazonía, en el cual estamos en Visión Amazonía, logrando obtener estos grandes resultados como es darle... Una buena producción de toda la parte de 175 familias que están enmarcadas en municipios San José Guaviare y también fuera del que está en el retorno, en Calamar, Miraflores. Nuestro departamento está muy rico en esta producción de azaí, muy rico en la producción de ceje, muy rico en la producción de moriche. Hemos ido trabajando muy de la mano con la parte institucional, especialmente con la parte de transferencia, en donde la parte investigativa nos ha hecho una transferencia a nosotros, y esta transferencia no la hemos dejado sobre la mesa, sino, o en el escritorio, sino la hemos puesto a funcionar. Hoy un día, pues, quizás hoy a raíz de la pandemia hemos tenido algunas dificultades para tener un proceso adecuado como el que se tenía programado. Quizás nuestros empresarios que nos iban a comprar la cantidad de pulpa, algunos de ellos no han autorizado procesar, porque dicen que no, no, a raíz de las empresas no están funcionando legalmente, o pues debidamente. En este orden de ideas, más sin embargo, estamos atentos, se está procesando una cantidad muy poca, de acuerdo a los encargos que hay, y así mismo, estamos hoy un día con el apoyo que recibimos de, tanto del Instituto Sinche, como también del proyecto Visión Amazonía, en donde fortalecimos nuestro centro de acopio, y fortalecimos algunos equipos, también la parte técnica. Todo esto fue una gran fortaleza para nosotros, poder lograr dar una mejor veracidad en nuestra producción, o en nuestra cosecha, de los productos numerales del bosque. Gracias, don Flaviano. Yo quisiera que Jaime Barrera, investigador del Instituto Sinche, y entidad que lleva muchísimos años con presencia en la Amazonía, nos contar un poco de cómo ha sido este proceso de trabajo con Azoprocegua y con otras organizaciones en campo alrededor de la SAI. Gracias, Janeth, buenos días, buenos días a todos los que nos siguen por las redes sociales, Jessy, muy buenos días, don Flaviano, un gusto saludarlo, esperando que todos se encuentren muy bien en estas circunstancias tan complejas, en estos tiempos tan confusos que estamos viviendo. Sí, el Instituto viene trabajando hace muchos años, el tema de los productos no maderables del bosque, digamos que de una manera como de mostrar un contexto general, el Instituto tiene un programa denominado Ecosistemas y Recursos Naturales, que desde la óptica de los inventarios forestales que ha venido desarrollando en toda la región amazónica, que se consolidan en lo que un día es el herbario amazónico colombiano, tiene una línea especial que se llama las plantas útiles y ese es como el punto de partida del cual nosotros hemos comenzado como a trabajar, identificando, bueno, las diferentes categorías de uso que tienen las plantas útiles y obviamente esa categoría alimentaria es una de las categorías que más especies tiene en la Amazonía y de ahí surgen varias especies que hoy en día pueden estar, digamos, apalancando procesos de aprovechamiento de productos no maderables. El Instituto inició el tema en el departamento de la Maconas, por allá por los años 2010, estamos hablando hace más de 10 años, con el camu camu, que es uno de los frutos amazónicos más importantes que tenemos en nuestra Amazonía, en toda la Amazonía continental, la especie con el contenido y también hace más alto que tenemos en este momento registrado. Luego, a raíz de un trabajo que se venía haciendo por el grupo del Guaviare, un proyecto que lideraba nuestro compañero Bernardo Giraldo, en aspicio y en apoyo de la Unión Europea y el IICA, con la confluencia de asociaciones como Azoprocego, Azoprocaucho y las gobernaciones, la gobernación del Guaviare y las alcaldías del retorno y de San José, pues se hizo como un inventario general de los bosques a que se encontraban todavía remanentes en fincas de productores. En ese momento trabajaron con 200 fincas. Y allí lo que significó, digamos que la hipótesis en ese momento de trabajo era, ¿qué es lo que más vamos a encontrar es madera? Pero no, lo que se encontró fue precisamente fue otras especies como el caso del azaí. Valga la pena aclarar que para todos los que nos siguen en redes, el azaí que tenemos en el Guaviare es el Euterpe precatoria, es una especie de palma solitaria, diferente al azaí que tenemos en Brasil o que se tiene en Brasil o en otras zonas de la Amazonía colombiana, que es el Euterpe o Lerasia, que es una especie más, digamos, como de las cepas salen más palmitas. Este es solitario, es una palmita solitaria que crece mucho, tiene unas alturas cercanas a los 22 metros. Y bueno, eso fue lo que encontramos en los bosques de esos productores. Entonces, ahí comenzamos con el tema. En ese momento Azoprocegua venía trabajando los temas de los frutales amazónicos. Don Flaviano lo mencionó hace poquito, ellos trabajaban Arasá, Cocona, Copuazú, otras especies amazónicas, y bueno, entraron con el tema del azaí. Luego vino ya don Flaviano, como lo mencionó, un proyecto de investigación específico en el tema, que se llamó un proyecto auspiciado por el Sistema General de Regalías, llamado Relictos de Bosque, con el que comenzamos a hacer unos inventarios generales de lo que había en azaí y hacer estudios de, bueno, cuánto se demoró la cosecha, cómo es la fenología de la palma. ¿Cuál es el punto de recolección? Porque es que uno desde el piso hacia las alturas de la palma, pues tratar de ver el cambio de coloración de una pepa de azaí, que es morada casi todo su ciclo de desarrollo, desde que cuaja hasta que está madura, pues es difícil. Entonces, identificar el punto de recolección adecuado, a ver en qué momento es que florece y fructifica, qué factores ambientales afectan esa floración y fructificación, cuántos frutos, cuántas tiene un racimo, cuántos racimos tiene una palma, cuánto podríamos aprovechar, cómo es la estructura poblacional de esas individuos, es decir, cuáles son pequeños, medianos, adultos, los adultos cuánto producen. Todo eso comenzamos a investigarlo y hoy en día, pues ya lo mencionó un plaviano, no lo voy a repetir, pues tenemos en concurso con la corporación, con la CDA, un plan de manejo para 175 familias, que en este momento está solicitando permiso para aprovechamiento de 400 toneladas de fruta al año aproximadamente, y pues unos datos muy específicos de lo que se tiene para seguimiento, para establecer las tasas de cosecha adecuadas, de tal forma que la especie se garantice la perpetuidad de la especie en el sistema y también se garantice, digamos, un aprovechamiento sostenible y rentable para los productores. Entonces, ese ha sido como el recorrido, digamos, de una manera muy resumida de lo que se ha venido haciendo desde ese momento, año 2009, a la fecha con todos estos proyectos. Hoy en día, pues gracias al apoyo del programa Red Visión Amazonía, la cadena de los nuevos modelables, pues se está tratando de estructurar y en esa estructuración, pues estos pilotos y estos trabajos que hace, por ejemplo, Azoprosegua, son muy valiosos porque muestran efectivamente que hay actores que podemos identificar. Hay aliados comerciales como Bio Guaviare, que es el aliado comercial de Azoprosegua en el departamento de Guaviare, sin contar otros en la Amazonía, ¿no? Hay otras experiencias, no es la única. Ahí en Putumá hay una experiencia muy interesante, la del Amazonas, en este momento tenemos un permiso de aprovechamiento aprobado por Corcomazonia para una organización de mujeres en La Pedrera, SMP. Entonces, pues se está moviendo el tema del azaí y pues yo quiero invitarlos a todos los que nos siguen en las redes que cuando vayan a estos restaurantes wok, principalmente donde ustedes ven ese jugo de azaí y mango-gulupa, ese azaí es traído del Guaviare, no es importado del Brasil, es azaí colombiano traído del departamento del Guaviare. Entonces, ahí vamos con ese proceso y seguimos en investigación y en desarrollo para fortalecer esta cadena. Yaner, y muchas gracias por la invitación nuevamente. No, no, Jaime, muchísimas gracias a ustedes del Instituto Sinchi por acompañarnos esta tarde de hoy. Yo quisiera aprovechar que está Jessy Beltrán, quien es el líder del Pilar de Desarrollo Agroambiental en Visión Amazonía y quiero que nos cuente cómo es ese acompañamiento por parte del programa Visión Amazonía para organizaciones sociales como ASOPROSEGUA y qué relación tienen con la no deforestación del bosque amazónico, por favor. Gracias, Janet. Buenas tardes para usted y para mis compañeros de panel. Jaime, buenas tardes. Don Flaviano Maecha, quien nos acompaña desde San José del Guaviare, y a todas las personas que están también presentes en este webinar sobre productos no maderables de azaí. Primero, señalar que Visión Amazonía acompaña diferentes asociaciones en la Amazonía colombiana. Hay un total de 16 proyectos en este momento enfocados a la reconversión ganadera, no al fomento ganadero, sino reconversión ganadera, sistemas agroforestales con cacao, sistemas agroforestales con caucho, y una apuesta que nos parece importantísima para la sostenibilidad de la región amazónica colombiana, como son los productos no maderables del bosque. Mis compañeros de panel ya se han referido a varias de estas especies. Las quiero repetir muy rápidamente. Estamos hablando de camu camu, como lo decía Jaime, moriche o canangucha en Caquetá, también azaí, palma de ceje, y muchas otras especies que si bien fueron ahora, anteriormente eran una oferta del bosque, pues ahora ya se han llevado a plantaciones comerciales como frutales amazónicos y como cacaos amazónicos también entre ellos, copoazú y el vacao. La relación con Azoprosegua, decía, es uno de los proyectos dirigidos a productos no maderables del bosque. Esta es una asociación muy importante, me parece que es la organización líder en Colombia en temas de productos no maderables, y especialmente en la región amazónica, por supuesto. Fíjese que ellos, acompañados del Instituto Sinchi, todo el tiempo han transitado no solo desde el aprovechamiento sostenible del bosque, sino también todos los procesos de investigación que se han dado desde el Instituto para saber en qué momento se debe cosechar, qué cantidades se deben cosechar, cómo se transforma, cómo lograr los mejores rendimientos en pulpa para que las utilidades o los ingresos para el agricultor en determinado momento sean los mejores, cuánto produce una hectárea o un número de palmas. Esto ya lo ha determinado el Instituto Sinchi en diferentes trabajos que encontramos en las redes y en la página, por supuesto, del Instituto Sinchi para los interesados. Decir que en el caso de Azoprosegua, pues este es un proyecto que acompaña a 175 familias y su relación con los bosques, como Yanet lo preguntaba, pues se refiere a que los agricultores se han comprometido a hacer un aprovechamiento sostenible del bosque y firmaron acuerdos de 7.075 hectáreas que suman los bosques que tienen estas 175 familias beneficiadas. Han firmado entonces ellos, decía, acuerdos de conservación por 7.075 hectáreas. A cambio de esta conservación, de este compromiso, de este cuidado de los bosques, para conservarlos, Visión Amazonia está haciendo una inversión que al finalizar el programa REN, Visión Amazonia, la inversión para Azoprosegua estará por el orden de 3.115 millones, es decir, un millón de dólares, cifras más, cifras menos. Y al finalizar el proyecto, pues ya contarán, no solo con el acompañamiento del instituto en los procesos de transformación que mencioné, sino también en temas de mercados. Ya ellos nos contarán ahora los temas de mercados, pero precisamente dentro de los avances que tenemos hay que señalar que ya prácticamente estamos próximos a terminar una planta en el municipio de San José de Guaviare, en la vereda Agua Bonita, es muy cerca de allí al casco urbano, una planta que va a procesar hasta 300 toneladas de fruta por cosecha, de manera que la capacidad instalada de Azoprosegua para ofertar pulpa al mercado nacional, pues va a ser muy importante y ya, como decía Jaime, los encontramos en los mejores restaurantes y también señalar que otras empresas, por ejemplo, que ya tienen, ofertan el sistema de franquicias, pues ya pueden consumir o ofrecen los bowls de azaí, de manera que Azoprosegua, Bioguaviare, Corpocampo y recientemente Amavit en el Putumayo están haciendo una labor muy importante en aprovechamiento, en transformación y en comercialización. Yo quisiera decir que antes de que habláramos de todo el tema de la planta de aprovechamiento y de la comercialización de la azaí, don Flaviano, que ha tenido intermitencia en su comunicación, nos contara un poco cuál es esa visión que usted como productor campesino tiene ahora del bosque amazónico, ¿el bosque le sirve más en pie o cómo ve ahora el bosque? Nuestro bosque amazónico siempre ha sido visto con muy buenos ojos, porque allí es donde hay un gran potencial económico para ayuda de nosotros los campesinos y así mismo también favorecer nuestro bosque. Quizás por desconocimiento nuestros ancestros, nuestros antepasados, los colonizadores felices, fueron felices derribando y acabando, como siempre lo decía pues mi doctor Yunis, quemando la plata, quemaron hoy, hoy un día todavía se quema mucha plata, mucha, y decimos que Colombia es pobre, pero estamos quemando la plata. ¿Cómo quemamos la plata? En la madera, en los frutos, en todo esto se está quemando, dejando de lado aprovechar toda esta comida que hay allí y dejando ir solamente por cuidar quizás el ganado. No es que sea enemigo el ganado, no, porque también tengo ganado, pero de igual manera ya en una forma más controlada. Nosotros como tal, a su prosegua, hemos sido trazando un trabajo de acuerdo a la comercialización, así mismo, de acuerdo a los clientes, así mismo también en nuestra cosecha, ¿sí? Para este año, pues bueno, sin tener en cuenta el daño que ocurrió a raíz de la pandemia, pero estaba previsto cosechar un promedio de 256 toneladas de fruta para un promedio de 106 toneladas, 107 toneladas de pulpa que estaban encargadas, en el cual, reitero, a raíz del inconveniente, nuestros empresarios han desistido algunos en sostener la cantidad de compra, nos han pedido en un nivel más poco, pero de igual manera, así mismo también buscamos la forma de darle cumplimiento este año. Es muy importante nuestros bosques, porque allí es donde está el potencial tanto de comida para nosotros, los seres humanos, como también el potencial económico para subsistir muchas familias que quizás decimos que el bosque no sirve para nada, pero es una subsistencia muy grande. Don Flaviano, muchísimas gracias. Igual quisiera preguntarle a Yesid, esta nueva planta que se está creando cerca en San José de Guaviare, ¿cuántas familias puede beneficiar? ¿Son todas de Azoprosegua o puede servir para más comunidad diferente a la de Azoprosegua? Importante pregunta, Janet, porque efectivamente lo que hemos visto a la fecha es que vamos a poder o va a poder a Azoprosegua recibir la cosecha de todos los beneficiarios, pero en diferentes conversaciones que hemos tenido con Sinchi y con Don Flaviano, pues también hemos explorado otras posibilidades. Hay que decir, como se anotó inicialmente, que la oferta de Azaí es muy alta, es bastante, es una de las en promedio Sinchi ha determinado que podemos encontrar entre 66-86 palmas por hectárea, de manera que la oferta pues es muy grande y estamos buscando, en el caso de Miraflores, ya hemos hecho algunos avances para mirar a ver si allí sobre el río Baupés también pudiéramos considerar la posibilidad de instalar en algún momento una planta despulpadora y que pudiera ser posteriormente procesado, terminar su proceso en la planta de Azoprosegua en San José. Para la persona que estaba preguntando por el chat interno, resaltar, recalcar que la planta está instalada en la vereda Agua Bonita en San José del Guaviare, pero a la pregunta sí, claramente se pueden atender los 175 beneficiarios y creería que al menos unos 250-300 más beneficiarios de diferentes municipios se pueden vincular a la planta, pero también tienen un modelo con Bioguaviare para vincular otros productores de otros departamentos en el tema de comercialización. Bueno, Jessy, y yo quisiera que don Flaviano nos dijera cómo ha sido todo este proceso con la asociación. ¿Quiénes hacen parte de esta asociación? ¿Cuántas familias? ¿Hay comunidades indígenas vinculadas a Azoprosegua? También nos están preguntando por el chat. La asociación integramos 234 familias campesinas. Dentro de ello hay 23 mujeres que son cabeza de hogar y 37 familias que han retornado a sus fincas, a sus campos nuevamente después del desplazamiento del 2001, 2003, 2005. La familia indígena, nosotros, ellos como tal, no son socios de Azoprosegua, pero en algunos espacios nosotros les hemos generado la oportunidad de un trabajo en la parte de la cosecha, del cual a ellos se les paga por la cosecha de kilo de azaí o del producto. Pues este año no han participado porque a raíz de la pandemia ellos están refugiados bien a fondo de nuestro departamento, entonces este año no participaron en la cosecha de azaí. Este año lo que hemos cosechado, lo hemos cosechado solamente la parte ya nosotros, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los socios, los hijos de los socios, son los que se han este año vinculado en este proceso de trabajo, pues también no ha sido como lo suficientes. Nosotros como tal siempre hemos estado atentos a preservar nuestros bosques, a conservarlos, y hemos estado atentos a trabajar muy elaboradamente con nuestras instituciones, como ha sido el Ministerio del Medio Ambiente, como ha sido el Instituto Sinchi, como ha sido la Corporación Autónoma, CDA, como también la Gobernación, la Alcaldía, igualmente el Sena. Todos ellos hemos trabajado elaboradamente para mirar cómo poder buscar viabilidad y de poder que no sea desforeste más. Somos 234 familias comprometidas que no hemos cultivado coca desde hace varios años. En el caso de que tenemos que ponerle cuidado a las instituciones y especialmente a la parte investigativa, aprendimos a hacer aprovechamiento y cada día nos hemos empoderado más de estos aprovechamientos sin hacerle daño a nuestro bosque, sino conservando nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente. Perfecto, don Flaviano. Ahora sí, Jessy, a mí me gustaría que nos contara un poco, estábamos hablando acerca de la oferta. Hay muy buena oferta de azaí en los bosques amazónicos, pero para que un mercado sea eficiente necesitamos una buena demanda. ¿Hay compradores de azaí? ¿Cómo se está fortaleciendo este proceso de comercialización para que el azaí que están produciendo estas 234 familias y las demás comunidades que están haciendo aprovechamiento de este producto no maderable del bosque tengan acceso a esos mercados? Sí, ya se mencionó en repetidas oportunidades el tema de comercialización y el aliado comercial tan importante que tiene a su prosegua como es Bioguaviare, pero también se mencionó que no solamente ellos están interesados. Creo que hay una oferta creciente y una demanda igualmente creciente. Ya mencionaba que la comercialización se está dando por consumos directos en forma de bebidas, en forma de jugos. Confirmar lo que decía, digamos que trabajar también como lo ha hecho el instituto en las diferentes preparaciones y las diferentes formas de consumo también ha tenido su efecto. Aquí en el chat estamos viendo que una de las asistentes nos menciona que es mucho más rico el jugo de azaí que tomamos en Colombia, por ejemplo en el restaurante Wok, que podemos tomar en Río de Janeiro. Y así es, lo hemos podido confirmar que no solo los jugos sino los bowls, las cremas, las diferentes preparaciones que han logrado con la asociación, pues hacen que tenga una alta aceptación y por supuesto una creciente demanda. Pero también señalar que ya se han iniciado, ya se están, alguna industria importante en Colombia en tema de los snacks, ya está produciendo unas barras nutricionales con azaí y también se están haciendo unas galletas con cremas de azaí, pero más allá del mercado nacional que igualmente va en crecimiento, pues también se comienzan a escuchar demandas de otros países que requieren de la pulpa liofilizada, prácticamente entregar el producto liofilizado que por supuesto disminuye los costos y solamente basta con transportarlo a unos costos muy bajos a otros países y allí rehidratarlos. Esto también para contestar a una de las preguntas del chat sobre el tema de deshidratación. Y entonces al final, pues la respuesta es sí, hay una oferta creciente pero la demanda igualmente sigue comportándose, igualmente creciendo. Obviamente que esperamos que podamos superar este aislamiento y volver, digamos, a los niveles de oferta que se venía dando en los años anteriores de manera creciente. Bueno, muchísimas gracias, Yesid. Hemos hablado de todos los componentes de este producto no maderable del bosque. Jaime, yo quisiera que nos volteáramos un poquito al tema social. Desde el Instituto Sinchi, ¿cómo es ese acercamiento a las comunidades? ¿Cómo es ese trabajo participativo con las comunidades en productos como el azaí? Bueno, Janet, sí, mira, pues antes un poquito también aclarar algunas de las cosas que están apareciendo ahí en la red. El Sinchi no es una ONG, es una institución de investigación científica escrita al Ministerio de Ambiente. Hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental y es nuestra función el tema de la investigación científica. Precisamente el instituto tiene entre sus pilares el tema de la transferencia de la tecnología. Nosotros tenemos como claro que la investigación que no es apropiada y que no es llevada a cabo por las comunidades, pues no tiene fundamento ni se visibiliza ni tiene ningún tipo de aplicación. Entonces, en ese marco de la transferencia de la tecnología es que nos acercamos a productores como el grupo de productores de Azoprocegua, con el cual pues encontramos intereses en común. Uno, que nosotros queremos que haya un uso de los recursos naturales racional, sustentable, que garantice a futuro, que sea desarrollado bajo elementos de información técnica, científica, bien desarrollado. Es decir, que no sea especulando, sino que tengan fundamento y que ellos apliquen esas fundamentaciones científicas que el instituto desarrolla. Y obviamente está el interés de la comunidad, representada en personas como Don Flaviano u otro tipo de personas, como bien lo mencionó Yesida, en otros departamentos también no hay interés. Yo mencioné, por ejemplo, el caso de La Pedrera con Asomeper, que tienen interés de pronto en encontrar otras alternativas de generación de ingresos en sus territorios y que tienen esa conciencia ambiental de que el bosque no necesariamente es un terreno para tumbar y poner más vacas, sino que de ahí se pueden aprovechar cosas de manera racional y sustentable, lo repito. Entonces, pues en esa confluencia o esa coincidencia de intereses en común, nosotros de que hay una tecnología y hay unos desarrollos científicos que queremos que apliquen y ellos con un interés de aprovechar los recursos, pues nos encontramos, socializamos obviamente con las comunidades, acompañamos todo ese proceso de socialización. Nosotros vamos a los núcleos veredales, en este momento, el caso de Procegua tiene cuatro núcleos veredales que reúnen los 170 productores que ya había sido mencionado y que Don Flaviano también ha repetido. Se le presenta a la gente, digamos, las posibilidades que se tienen en el marco de la cadena, los criterios que establece la normatividad regional, los elementos científicos que se requieren para el aprovechamiento, tasas de cosecha, momentos de recolección, fenología, es decir, cuándo florece, cuándo fructifica, y se le da a la gente las posibilidades del mercado y la forma como ven a hacerlo. Y aquí es que nos vamos a esa confluencia de intereses y bueno, a través del tema de los acuerdos de conservación, es un tema que pues debemos reconocer, Visión Amazoría nos ha permitido potenciar, porque lo que hemos estado trabajando desde hace rato, ha sido posible que todas estas personas se comprometan a conservar sus bosques, pero también a hacer un uso sustentable de ellos. Yo creo que hay una confluencia interesante y en el que hay que hablar, y es que es una alianza en la cual confluye el conocimiento científico a través del instituto, el interés de las comunidades en mejorar sus procesos de desarrollo de una manera sostenible, las autoridades ambientales también, puedo mencionar aquí por ejemplo la confluencia de la corporación de la CDA que a través de aproximarse al ejercicio de aprovechamiento, de permitir el proceso de aprovechamiento, de facilitar el proceso legal a través de las resoluciones y el marco legal, pues permite que esto se pueda llevar en una cadena de valor. Y obviamente la confluencia del sector de la cooperación, en este caso a través de Visión Amazonía, que ha apalentado unos recursos importantes para lo que ya mencionó Jessy. Yo creo que el primer centro acopio que tenemos de frutas amazónicas en Amazonía en este momento, lo tenemos en Guaviare con nuestro Procegua y creo que va a ser muy importante esta cadena que se está forjando y que va a permitir estructurarla para todo el entorno nacional. Entonces, vale la pena esta experiencia y creo que se puede reproducir en otras zonas de la Amazonía bajo el esquema de lo que se ha venido trabajando. Don Flaviano, ¿cuándo esperamos tener en funcionamiento la planta? ¿Cuánto estará inaugurada? Don Flaviano. Don Flaviano. Don Flaviano, ¿me escuchan? ¿Verdad que tiene mala conexión? Sí, se le está cayendo un poquito la señal. Bueno, pero Jessy nos puede ayudar con esa pregunta. Esta planta de aprovechamiento en San José del Guaviare con Azoprocegua, ¿cuándo estará disponible? Entiendo que están muy próximos a inaugurarla, a terminarla, a instalar todos los equipos. Sí, efectivamente el tema del aislamiento nos detuvo un poco la inauguración de la planta y durante el aislamiento hemos podido adelantar algunas actividades que están pendientes, pero yo creo que a partir de, hacia el mes de septiembre aproximadamente, estaríamos ya contándole al país que esta planta, tal vez la primera, como se dijo, de productos no maderables del bosque estaría instalada primera en el sentido de que una organización campesina está haciendo o articulando todo el aislamiento en la cadena de valor, es decir, aprovechamiento sostenible, transformación y comercialización con sus aliados, pero obviamente en el marco de la asociación campesina Azoprocegua. Me parece que este es un modelo muy interesante y reitero, pionero en el tema y pionero en la región. Don Flaviano, no sé si me escucha usted ahora en este momento. ¿Cómo está su conexión, don Flaviano? Sí señora, se oye un poco entrecortado todo, pero sí se oye. Bueno, don Flaviano, yo quiero que usted... Estoy en conexión, pero se oye entrecortado. Bueno, con su experiencia con la asociación Azoprocegua, yo quisiera que usted motivara a más productores campesinos de la Amazonía colombiana para que desarrollen este tipo de actividades que son productivas, amigables con el medio ambiente, sostenibles y que pueden generar recursos. ¿Cómo le ha ido a usted como su familia con tema de rendimientos económicos alrededor de la SAI para que las demás familias se motiven y decidan emprender una actividad económica y de producción sostenible en torno a la SAI? A ver, el SAI ha sido uno de los puntos fundamentales muy buenos para poder mejorar nuestra calidad de vida en cuanto a la parte económica. ¿Por qué? Porque, por decir, el año pasado movimos 154 millones de pesos en compra de azaí que solamente quedaron en manos de nosotros los productores campesinos y los que nos ayudaron a cosechar. se movieron 87 millones de pesos, o sea, en el año 2018. En el año 2017 se movieron 98 millones de pesos en compra de solo a SAI, fuera de lo que se ha hecho, pues, con los otros productos. Entonces, nos damos de cuenta de que nosotros tenemos un potencial, y como lo decía hace un rato, nosotros en nuestros bosques tenemos un potencial económico muy grande, también un potencial alimenticio para todos nosotros los seres humanos, de gran importancia, y en eso es que nosotros debemos. Mi invitación es a que a nosotros los campesinos cuidemos nuestros bosques, los exaltemos allí porque allí tenemos una gran cantidad de productos que nos sirven para todos nosotros los seres humanos. Una cantidad de productos para comercializar lo que no logremos consumir, y una cantidad de productos para hacer innovación en comida productiva, sana para nosotros y nuestros hijos venideros de nuestro mundo entero. Gracias, don Flaviano. Yo veo que nos están hablando mucho sobre el tema de componente indígena. Yo quisiera hacer un paréntesis aquí y decirles que Visión Amazonía no solo trabaja en temas de SAI y con organizaciones productivas, porque estamos hoy en el pilar de desarrollo agroambiental, pero también tenemos un pilar indígena en el cual se han invertido más de 50 mil millones de pesos con convocatorias precisamente para desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, cuando tengamos la sesión de los proyectos indígenas que han venido lentamente desarrollándose, les vamos a contar cómo las comunidades indígenas también están haciendo fortalecimiento de su gobierno propio, de actividades productivas sostenibles, también están incluidas las comunidades indígenas en estos proyectos del programa Visión Amazonía. Jessy, en temas de desarrollo agroambiental, nos hablabas al principio que se está trabajando con otros productos diferentes también al SAI, que son productos amazónicos, y quisiera saber para dónde va esa visión Amazonía, esa visión de territorio, con productos como el SAI o con otros productos también en temas de no maderables del bosque. Sí, efectivamente, ya mencionamos que hay otras, no solo productos, sino también experiencias. Reiteramos el caso de Camu Camu, que también fue acompañado por Instituto Sinchi en Tarapacá. Sabemos hoy que hay una solicitud de alianzas productivas también para mujeres de esta región. indicar que también en el tema de Moriche, como se llama en Orinoquia y en Guaviare, o Canangucha, o Aguaje en Caquetá y Amazonas, respectivamente, también hay unos avances importantes en los temas de transformación y en el tema de usos, no solo en el departamento del Caquetá, sino también en el departamento de Putumayo. Y obviamente que esta apuesta de los productos no maderables, en la medida que seguimos avanzando en solucionar todos estos cuellos de botella que se presentan en esta cadena de valor, pues obviamente tenemos unas expectativas muy grandes. Desde lo gremial, digamos, ya don Flaviano se ha referido a cómo es su organización. Hemos hablado de los avances también en temas de transformación y en comercialización, pero veamos que al final claramente ahí es un tema del cuidado de los bosques, un aprovechamiento sostenible que genera unos ingresos importantes para el agricultor. Pensemos solamente con el número de palmas que estamos hablando de ingresos, el número de palmas que mencionábamos ahora, que en promedio se encuentran por hectárea, y digamos que a razón de mil, de mil cien, de mil doscientos pesos del kilo, pues por cada hectárea de azaí que tenemos en la finca, pues estamos hablando de unos ingresos de unos setecientos, ochocientos mil pesos por año, por hectárea, de manera que son unos ingresos importantes en la medida que el agricultor pues no ha hecho una, sino una inversión mínima en términos de comprar las herramientas para hacer el aprovechamiento y participar en el trámite de una licencia colectiva para el aprovechamiento. Entonces, digamos que la inversión es mínima, se hace inmediatamente, digamos que máximo siete, ocho meses que está comenzando la cosecha, tiene unos ingresos que están por el orden de los ochocientos mil pesos mensuales, en este caso de azaí y con las cifras que he anotado. De manera que, digamos, pues esto resume que no solo hay ingresos, sino cuidado del bosque, hay asociatividad necesaria para poder avanzar en la consolidación del aprovechamiento y de la comercialización del producto. Bueno, vamos a responder algunas de las preguntas del público. Nos pregunta don Carlos Ramos si se ha logrado sacar la pulpa deshidratada de azaí. ¿Alguno de ustedes quisiera ayudarme con esa respuesta, por favor? Sí, efectivamente sí se ha logrado. Ya hay todo un desarrollo tecnológico alrededor de diferentes subproductos para la azaí. Y así mencionó algunos, las barras energéticas, las pulpas, productos deshidratados, productos liofilizados, deshidratación por diferentes métodos se ha venido desarrollando. En este momento, pues lo que se comercializa principalmente es azaí en pulpa congelada, que es, digamos, el producto que, digamos, más demanda tiene. Pero también hay contactos comerciales que hasta Procegua, que ha venido trabajando a través de su alianza comercial, ha logrado hacer, por ejemplo, con empresas como Altec, que son expertos en el tema deshidratación, sobre todo en deshidratación por la metodología del Spray Dryer, entonces se viene trabajando esa metodología también para producir un alianza deshidratado en condiciones mucho más favorables para la conservación de los compuestos activos que son importantes mantener. Entonces, la respuesta es sí. Y si quieren conocer un poco más sobre el tema, hay unas publicaciones en la web del instituto donde están colgadas todas las publicaciones y ahí encontrarán todo este tipo de desarrollo. Perfecto. Hay una pregunta que me parece muy importante porque nos hablan acerca de la reconversión ganadera para actividades económicas como este tipo de cultivos. Yo quisiera saber, aparte del programa Visión Amazonía, si ustedes conocen de algunas iniciativas que le permitan a personas interesadas en hacer esa reconversión ganadera. Y si nosotros lo estamos haciendo también, Jessy, desde el programa Visión Amazonía, ¿cómo es ese proceso? ¿Con quién se pueden contactar? ¿Qué tipo de convocatorias vienen? ¿Cómo se pueden vincular? Sí, nosotros desde Visión Amazonía, pues decir claramente que el proceso que hacemos está, repito, dirigido a reconversión ganadera, no a fomento ganadero. Y pues hay que tomar en cuenta el atender estos sistemas productivos en la medida que podemos tener algo así como más de dos millones y medio de hectáreas intervenidas en ganadería, especialmente en las zonas de alta intervención. En zonas de baja intervención del bosque, pues definitivamente no proponemos ningún sistema de fomento ganadero. Pero creo que sí hay diferentes convocatorias en el territorio, hay diferentes cooperantes de diferentes países que están también trabajando arduamente en sistemas de reconversión ganadera. Entre las herramientas para esa reconversión, puedo referir desde nuestra experiencia que abordamos sistemas silvopastoriles de alta densidad, de baja densidad, bancos mixtos forrajeros, no solo para la nutrición animal, sino también para seguridad alimentaria. Nuestros extensionistas están capacitados en la implementación del modelo biodinámico que desarrolló el programa de ganadería sostenible en Colombia. Estamos fortaleciendo procesos de comercialización también en la región. Solamente por mencionar la denominación de origen queso del Caquetá, que aspiramos que en un piloto que se pueda hacer en este año podamos transitar hacia que sea una franquicia, esta denominación de origen se pueda convertir en una franquicia, como se está haciendo también en los productos no maderables del bosque. De manera que, reiterar, que hay muchos operadores en el territorio y hay muchos cooperantes, tanto en Guaviare como Caquetá, haciendo procesos de reconversión ganadera, buscando al final que tengamos una mayor producción de carne, que tengamos unos indicadores productivos importantes en términos de carne, de leche, incluyendo su calidad composicional, que es prácticamente la característica que la hace atractiva para las industrias de derivados lácteos. Gracias, Yesid. Ahí les estoy compartiendo la página del Instituto Sinchi, donde están todas estas publicaciones especializadas en torno a las AI y a muchos otros productos que pueden ser de consulta de todas las comunidades para que entiendan un poco cómo se está desarrollando desde el capítulo investigativo productos no maderables del bosque como el azaí y cómo podría ser esa comercialización. Quisiera mirar a ver, el azaí es una palma, una palmera, que crece en zonas inundables y está muy cerca también a las riberas de los ríos. Don Flaviano, el tema del agua, la cosecha de agua de la que se habla en el mundo entero por la que debemos cuidar todos el medio ambiente. ¿Qué tan importante es el agua para ustedes allá en la Amazonía? El agua acá en la Amazonía para nosotros es de suma importancia. Es la vida, no solamente para nosotros los amazónicos, sino también para todo nuestro Colombia y el mundo entero. El agua es vida. Si nosotros cuidamos el bosque, estamos cuidando el agua. Si nosotros no cuidamos el bosque, le estamos también diciendo adiós a nuestras venas hídricas, porque cada que vamos deforestando, estamos acabando con nuestra agua. Si nosotros hacemos, en la parte investigativa, tenemos muy claro el conocimiento de que en cada árbol que nosotros derribamos, también estamos derribando una gran cantidad de humedad, de agua que estos árboles sostienen en el diario subsistir o en el diario vivir de este componente tan maravilloso como es el agua. Perfecto. También vi que nos preguntaban acerca de si este aprovechamiento sostenible del bosque con el azaí se podía hacer en departamentos como el Bichada y el sur del Meta. Les quiero contar que el programa Visión Amazonía trabaja en el bioma amazónico y el sur de Bichada, el sur del Meta y la Baja Bota Caucana hacen parte de este bioma amazónico y son territorios que también podrían acceder a recursos del programa Visión Amazonía de manera asociativa. Yo creería que esta pregunta que nos hacen sobre los flujos de ingresos, creo que Yesid ya la respondió, ¿qué flujos de ingresos puede generarse a partir de una hectárea de conservación aprovechando sosteniblemente el bosque con productos no maderables? ¿Yesid? ¿Hola? Sí. Disculpe, disculpe que tuve una interrupción, pero si me quieres repetir la pregunta, por favor. Sí, nos están preguntando acerca de qué flujo de ingresos puede generarse a partir de una hectárea de bosque donde se está haciendo un aprovechamiento sostenible con productos no maderables. Bien, ya estaba diciendo que con un promedio de 80 palmas, promedio para redondear 10 kilos por racimo, en el caso de ahí estaríamos hablando de 800 kilogramos por cosecha al año por hectárea. De manera que a precios actuales sería aproximadamente unos 960 mil pesos de ingresos brutos puestos en planta. Ese sería como el ingreso de, en el caso de la fruta fresca de azaí. Pero quiero aprovechar también para referirme un poco al tema de Moriche. Aquí lo pregunta don Antonio Monzón Mora. Y efectivamente tiene, es un excelente producto, como él lo menciona, para alimentar gallinas y porcinos. Además de gallinas y porcinos, pues que se ve inmediatamente los rendimientos, las ganancias de peso, la producción de huevos. Pues también decir que en el caso del caquetá se está utilizando en vacas lecheras, que no solo mejora la calidad composicional, sino que también los perfiles lipídicos se mejoran. Y pues todos estos productos, ya sean como huevos o como cerdos o como leche que estoy mencionando, pues lo que debemos hacer ahora es ya viendo todo su mejoramiento nutritivo, empleando estos productos nutricionales, empleando estos productos no maderables del bosque, pues lo que debemos hacer era ahora buscar mercados que paguen efectivamente el valor que corresponde a la calidad alimentaria de estos productos. En esto también entiendo, viene trabajando el Instituto Sinchi para lograr unos precios diferenciados y esto estaría pues aumentando notablemente la rentabilidad sobre la cual han preguntado, no solo en Azaí, sino aquí en el caso del Moriche igualmente. Perfecto. Yo quisiera que Jaime nos contestara esta pregunta que nos están haciendo acerca de los protocolos de otras frutas amazónicos que ha desarrollado el Sinchi. Jaime, ¿nos podrías por favor ayudar? Claro. Pues como lo mencionó y ya lo mencionaste tú también, hay una página web del Sinchi en publicaciones, encontrarán mucha información sobre diferentes frutos amazónicos. El Instituto ha tenido esta línea de frutos amazónicos desde hace muchos años, no voy a decir cuántos. Y pues de ahí han venido saliendo diferentes tecnologías. Nosotros comenzamos con especies como la cocona, el arasá, yo lo mencioné. Azo Procegua venía trabajando con eso. Valga la pena recordar que estamos en un escenario de comunidades campesinas con las cuales se viene trabajando diferentes modos de producción de todas estas especies. Entonces también venían productos como el anón amazónico, el copoazú, que hoy en día es muy importante. Tenemos intereses de empresas interesadas en el tema del copoazú por la grasa para la industria cosmética. Los cacaos amazónicos en general. Yesi ha hablado mucho de moriche, la canangucha, aguaje, como lo conocen en diferentes partes de la Amazonía. Bueno, el mismo azaí, macana, aguazaí, palmatriste, como lo conocen en otras zonas, en toda la Amazonía. También está el CEGIA Batagua, con el que estamos trabajando una iniciativa en el norte del Coaviare, con la iniciativa YEP-6 Corazón de la Amazonía. El Batabá, que lo conocen en otras zonas, el Batagua, ese también es otra especie con la que se viene trabajando. También estamos trabajando recientemente y con el apoyo de Visión Amazonía tenemos organizaciones campesinas que están fortaleciendo sus capacidades de gobernanza, que eso quizás no lo hemos dicho. Por eso, este pilar tiene como fundamento es fortalecer la capacidad de gobernanza y de autogestión en los territorios de estas organizaciones a través de la implementación de este tipo de prácticas que son propias del medio y acordes y amigables con el medio ambiente en el cual se desarrolla. Entonces, por ejemplo, está el caso, pues ya lo hemos visto, el que nos atañe hoy, Azoprocegua con azaí, pero también está el caso de Azopro Agro, que viene trabajando un tema agroforestal, Azopro de Concopazú y Sacha Inchi. Es un producto también interesante que está entrando en este momento en el mercado. Cualquier producto que quiera abrir mercados y abrir nichos de mercado, pues presenta dificultades al inicio, sobre oferta en algunos casos, luego de baja demanda. Esos vaivenes se han presentado a lo largo de la historia de la comercialización de los productos agrícolas y hay que superarlos, pero el Sacha Inchi es una especie que está moviéndose bastante fuerte también en el tema. Pimienta, por ahí vi que alguien comentaba algo del tema de pimienta, también se mueve bastante. Y esas son como especies que hemos venido desarrollando, la piña amazónica, también tenemos en este momento un trabajo en el Diamante Cauca con piña amazónica. Entonces, hay muchos productos, yo creo que el portafolio de productos de ustedes lo van a poder encontrar en las publicaciones del instituto. Y ahí podrán ver también el tipo de empresas y el desarrollo de emprendimientos que se ha venido desarrollando con todas estas iniciativas que son esfuerzos de comunidades campesinas que cohabitan el territorio y que quieren salir adelante, sobre todo con procesos de autogestión, que eso es lo más importante y quiero resaltarlo. Este es un modelo de autogestión del territorio donde lo que nosotros hacemos junto con Visión Amazonía es apalancarles el proceso, pero ellos son los gestores de su proceso, son los que lo están desarrollando, lo monitorean, lo vigilan, generan el complemento del trabajo en temas de extensión rural. Entonces, creo que este fortalecimiento de las organizaciones es bien importante alrededor de estos recursos como son los productos amazónicos, entre ellos los productos no maderables. Gracias, Jaime. Vamos a darle unos 5 o 10 minuticos, ya nos estamos pasando el tiempo, pero me parece importante que respondamos las preguntas de algunos de nuestra audiencia en el día de hoy. Pregunta Manuel Claudio Fernández Gómez. Existen varias clases de azaí, si eso ya lo habíamos hablado, ¿cuál es el recomendado para la siembra en caso de vaupés pensando en temas económicos? ¿Cómo se hace, se siembra el azaí? Porque yo entiendo que el aprovechamiento que están haciendo en este momento es de palmeras nativas, no han sido sembradas, pero también se puede hacer una plantación de azaí. Sí, adelante, Jaime, adelante. No, pues digamos que nosotros como Cinchin no estamos en este momento trabajando plantaciones, por lo que la azaí es un producto que Jessy lo mencionó, las cifras que dio, varían de diferentes zonas, ¿no? Es decir, hay zonas donde podemos llegar a tener hasta 200 palmas por hectárea, con producciones muy altas, pero es básicamente aprovechamiento del bosque. Hace falta investigación para llegar a ese proceso como se llamaría en términos agronómicos de semidomesticación o domesticación para llevarlo a una plantación tipo agroforestal, porque pues esta es una especie silvestre que varía mucho en su comportamiento, ¿no? Y esos son, digamos, los riesgos de la sacada del producto del bosque a una plantación, digamos, en sistema agroforestal. No digo que sea imposible, es posible hacerla, pero pues todavía, digamos, estamos en un alto grado de incertidumbre sobre la respuesta que pueda tener esta especie, el euterpe precatoria, repito, que es el que estamos aprovechando en Colombia. Con el euterpe oleracea tenemos más, hay más información que se puede investigar de otras zonas, en el caso de Brasil, pero el euterpe precatoria es la investigación y reciente, el desarrollo y la innovación también son recientes, y para producción en cultivos, pues todavía no hay muchos avances como para uno recomendarla. Entonces, no lo estamos sugiriendo en este momento precisamente por la ausencia de un conocimiento científico sólido al respecto. Pero Jessy tiene, creo que, más información sobre otras experiencias que conoce. Sí, gracias. Únicamente complementar. Señalar, pues, que si en este momento tenemos una oferta importante del bosque, en el bosque, pues hay que preguntarnos si vale la pena hacer una plantación. Porque cuando yo tengo ya mi licencia de aprovechamiento y tengo inventariada la oferta que tengo, pues estoy mencionando que puedo llegar al momento de la cosecha y tener ingresos al mes o a los dos meses, o en el peor de los casos, a los doce meses. Mientras que si yo cultivo, hago una plantación de azaí, y sobre todo, pues, me preguntaría en el Baupés, de donde proviene la pregunta, pues si vale la pena ponernos a hacer una plantación y esperar cinco años a que comience la producción. Yo creo que esos son los elementos que hay que tener en cuenta. Pero además, indicar que en muchas especies, como es el caso de azaí, como es el caso de camu camu, las condiciones del hábitat donde están estas palmas, pues hacen que tenga esas características nutricionales o nutracéuticas, en algunos casos. Por ejemplo, mencionar solo en camu camu como el nivel de vitamina C puede subir o bajar debido a las inundaciones periódicas que tienen estas especies. de manera que son preguntas que deberíamos hacer, pero más bien yo quiero que don Flaviano les cuente cómo hemos hecho para repoblar, porque aquí también habían algunas preguntas en el panel, que Flaviano les cuente cómo hizo asoprosegua cuando nos encontramos frente a la cantidad de semilla que queda después del despulpado, que nos cuente cómo estamos haciendo para repoblar. Yo creo que esta es otra experiencia importante. Bueno, de por sí, siempre por parte de la parte investigativa, sabemos de que el apro... no sé si don Flaviano pudiera cerrar un poquito la cámara para que la señal sea mucho mejor la conexión de él. Aló. Sí, le escuchamos, don Flaviano. a ver, en... pero también, pero también, mirando cómo nosotros podemos repoblar en nuestros bosques, hemos tenido muy en cuenta de aquella semilla que sale del momento del proceso, lleva... No, está, está muy cortada la señal. ...en el bosque y compite ella misma, sin necesidad de la mano del hombre estarla haciendo en vivero ni todo este cuento, no, solamente la llevamos y se riega allí dentro del bosque para que ella compita con el bosque porque ella compite directamente, naturalmente, con el bosque y ahí ya va levantando, también compite en los tiempos de sequía, entre ellas compiten y siempre va quedando, bueno, un mayor, un menor número de plantas, ¿sí? pero ha sido una de las mejores viabilidades que hemos visto para que él repoblen sin necesidad de estar haciendo pues como vivero y toda la cosa porque en eso él se resiente un poco. difícil, difícil la conexión, el día lluvioso en San José de Guaviare. Sí, está pasando. Janet, si me permite mientras tenemos el retorno de don Flaviano, Sí, aló. Ok. Aló. Ya regresó. Yo pienso que sí, ayúdale tú ahí en la respuesta porque a él tiene muy intermitente la señal. Sí, mientras, gracias, mientras regresa Flaviano, pues, quería que él les contara pues porque fue precisamente con iniciativa de ASO Procegua y es que encontramos lo siguiente hablando de repoblamiento. Pues, efectivamente, los beneficiarios tienen unos humedales importantes en su finca que están más o menos poblados. Entonces, cuando comenzamos a hacer las pruebas de despulpado, pues, vimos que nos quedaban unas cantidades exageradamente grandes de semilla. se despulpa y se deja la semilla finalmente a un lado de la planta y, pues, nos salían unos montículos muy grandes de semilla y entonces, pues, lo que se hizo fue muy sencillo. La asociación está dotada de unos motocarros que llevan la fruta fresca desde la plantación hasta la planta de despulpado. Lo que hacemos entonces es tomar las semillas ahí, repito, entonces a su prosegua les dijo, bueno, pues, el carro tiene que volver a la finca entonces, pongámosle semilla de la que hemos despulpado y sencillamente lo que hacen es que en los humedales que tienen libres o que tienen hasta ahí, pues, lo que hacen es dispersar la semilla al boleo, la entregan al boleo y de esta manera estamos haciendo un repoblamiento eficiente, diría, y de muy bajo costo porque se limita solamente es a dispersar la semilla y permitir que germine y esté repoblando el asaizal que tiene en su finca. Esta es una experiencia que se hizo con el instituto y con ASO Procegua para efectos de repoblar los humedales que se tienen en las diferentes fincas de los asociados. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando, no sé si Jaime quisiera dar un último aporte sobre el tema que estamos tratando hoy ya para cerrar. Sí, Janet, pues primero agradecer todos los comentarios que nos han hecho en las redes, creo que esto enriquece mucho la discusión sobre estos temas. Es muy importante comprender que la cadena de productos no maderables es una cadena que está naciendo, está, digamos, todavía en una etapa muy incipiente de su consolidación y formación. La experiencia que tiene ASO Procegua además de 10 años en este tema realmente viene a ser pequeñita comparada con otras cadenas por ejemplo que en el país que tienen que gastarse muchos años para consolidarse como tal y pues yo creo que lo que se ha logrado en 10 años de estructurar un ejercicio de encadenamiento con productores campesinos, repito, que tienen, digamos, en sus tierras todavía unos relictos o manchones de bosques en los cuales se encontró una especie que presentó una abundancia muy interesante y con la que pudimos estructurar una, lo vuelvo y lo menciono, una cadena de valor pues ha sido digamos de resaltar el esfuerzo que ASO Procegua ha hecho con sus productores creo que eso es importante referenciarlo permanentemente son productores que se han dado digamos a la tarea de sacar adelante este tipo de procesos que no es fácil porque pues yo creo que hasta hace unos 5 años nadie sabía que eran las ahí en Colombia hoy en día pues gracias a algunos productos que han tenido buena presencia en el mercado pues han logrado posicionarlos pero hasta hace algunos años nadie sabía que era eso entonces el resultado en 10 años aparentemente parece que se ha gastado mucho tiempo y que ha tenido mucho esfuerzo y quizás muchos recursos pero cuando usted va a mirar otras cadenas en el país café cítricos frutales mango pues eso se han tardado muchísimos años más para consolidarse hoy en día como productos y nosotros con el concurso de División Amazonía con el esfuerzo de estos productores creo que han logrado consolidar un esfuerzo importante para tener ahorita una cadena que ya está reconocida en el mercado que tiene unos aliados importantes compradores importantes como los que hemos venido mencionando desarrollo de productos e innovación y sobre todo unos criterios de aprovechamiento y uso del bosque que no se ven en muchas áreas de la región entonces quiero resaltar eso el esfuerzo de Flaviano de todo su grupo de productores de su junta directiva que son los que han estado ahí al frente batallando desde hace muchos años en el Guaviare en esta zona de confluencia de colonos campesinos que hoy en día están tratando de hacer un desarrollo rural armónico con las condiciones que nos aporta el medio y que estamos en este momento sometidos a una serie de presiones externas muy fuertes pero ellos siguen ahí adelante y tratando de sacar adelante y hoy en día creo que gracias al apoyo que nos ha dado Visión Amazonía pues creo que vamos a sacar este proceso y hacerlo crecer mucho más para beneficio de toda la población no solamente del Guaviare sino de todas estas regiones que se han venido vinculando a esta cadena de esta del día de hoy a través de las redes del Bichada del Baupés del Putumayo del Caquetá donde lleguen a tener interés ver esta experiencia va a ser muy interesante porque es una experiencia real y concreta de productores campesinos que decidieron tomar el problema por las manos y abordarlo de manera concreta con el apoyo y la institucionalidad y del gobierno y de la gente y de la cooperación sobre todo que en este caso es la que les ha permitido salir adelante gracias Jaime don Flaviano bueno entiendo que su conexión ha estado un poquito difícil y yo sé que entre más entra la noche es más difícil por tema de lluvias en esta temporada quisiera que usted se despidiera de toda la audiencia que tenemos hoy conectada y de todas las preguntas que nos han hecho con alguna recomendación o que nos cuente qué expectativas tiene a Soprocegua en torno a la SAI y al futuro en temas económicos agradecerles altamente a todos quienes nos han acompañado en esta tarde y a usted Janet y en verdad decirle a todo nuestro pueblo colombiano especialmente a la Amazonía que nosotros nuestros bosques están cubiertos de una gran riqueza para todos nosotros no solamente para los colombianos sino también para el mundo entero y a todos tiene un gran potencial tanto de comida para nuestro consumo del diario vivir como también un gran potencial económico decirles que gracias a todo el apoyo que hemos tenido de los entes que nos han apoyado a Soprocegua ha logrado hoy un día escalar un escaloncito más en donde logramos dar con este conocimiento o logramos aceptar este conocimiento que nos transfirieron donde hemos logrado encontrar todo un potencial económico para nosotros y sostenible bueno bueno creo que definitivamente se le volvió a caer la conexión a don Flaviano quedó ahí su imagen congelada pero Jessit ayúdame por favor con tus palabras de cierre para esta jornada tener del diario subsistible muy bien gracias Janet primero gracias por su invitación muchas gracias a los compañeros de panel y por supuesto a todos los participantes yo quiero solamente cerrar mencionando un tema que no no podemos dejar pasar aquí mencionó Jaime el tema del copo azul y ratifico que hay toda una expectativa por parte de la industria cosmecéutica especialmente creo que es un cultivo altamente promisorio su manejo puede ser similar al tema de cacao y precisamente a partir de la investigación que ha desarrollado el instituto en estos dos departamentos Visión Amazonia consideró dentro de su propuesta de instrumentos financieros verdes diseñar una línea de crédito estamos próximos a lanzar esta línea de crédito y lo quiero mencionar porque es una línea de crédito verde es decir que tiene un incentivo al capital de hasta el 50% resumido muy rápidamente está orientado solo a pequeños agricultores un pequeño agricultor que toma un crédito de 24 millones puede obtener un incentivo a capital por la conservación del bosque de hasta el 50% es decir hasta 12 millones de pesos incluyendo la asistencia técnica y dentro de los sistemas agroforestales pues también tiene el instituto un listado de maderables que ya los han verificado ya los han evaluado en los dos departamentos entonces esperamos que esta línea de crédito con estos altos beneficios para el productor pues esté dirigido a los maderables identificados y esté dirigido a copo azul estas líneas de crédito que son ocho estamos próximos a presentarlas y creemos que en un en un webinar nuevo en este mismo espacio seguramente en esta misma hora hacia finales del mes de junio lo estaremos presentando y también hay una línea de crédito en el caso del putumayo para el aprovechamiento sostenible de las ahí línea de crédito que tiene también incentivo al capital de manera que quiero terminar invitándolos a este próximo webinar para contarles cómo es las líneas de crédito que hemos diseñado para la región amazónica de Colombia muchas gracias a todos yacid muchísimas gracias yo quiero cerrar este webinar con un par de cositas primero decirles que así como esas 234 familias que hacen parte de ASOPROSEGUA están haciendo un aprovechamiento sostenible del bosque también muchos más productores campesinos de la Amazonía colombiana se pueden vincular a este tipo de iniciativas así como está ASOPROSEGUA y como cuenta con el apoyo con el CINCHI que lleva tantos años trabajando en el territorio y conociendo las dinámicas de la Amazonía colombiana también muchas gracias a Yesid por permitirnos este espacio hoy para hablar sobre lo que Vision Amazonía está adelantando en el pilar 3 de desarrollo agroambiental y particularmente con el azaí como producto no maderable del bosque quería hacer una recomendación sabemos que la temporada seca empieza más o menos en octubre y tenemos son 6 meses prácticamente de temporada seca previendo la importancia del agua y la importancia de los bosques para todo el planeta la recomendación es no a las quemas las quemas producen incendios acaban con la vegetación con la conectividad ecológica y con miles de cosas más entonces quisiera que ese fuera el mensaje que todos nuestros asistentes conocieran y dominaran y nos ayuden a detener esas quemas de la temporada seca porque son las más peligrosas por tema de incendios forestales incontrolables quería invitarlos también este jueves vamos a tener un webinar a las 3 de la tarde aquí por Facebook para hablar sobre la región administrativa de planificación para la Amazonía colombiana la RAP están todos cordialmente invitados para los que no lo conocen y los que ya saben que es una región administrativa de planificación preparen sus preguntas para que nos acompañen con la RAP Amazonía la Federación de Departamentos también que nos habla sobre la importancia de una región administrativa de planificación y también quería invitarlos el viernes el director del programa Visión Amazonía José Yunis Mebarak va a estar participando en un webinar con FICA Amazonía les estaré compartiendo también la invitación por redes sociales a todas las personas que nos acompañaron hoy con sus preguntas muchísimas gracias por seguirnos si tienen más dudas más preguntas no olviden dejarlas en este chat que las estaremos respondiendo y les estaremos también dando la fecha exacta creo que es 24 de junio no estoy muy segura es decir 23 de junio sobre la línea de créditos verdes en donde vamos a hablar no solo del azaí sino de la piscicultura amazónica y otro tipo de productos también que pueden ser acogidos con estos beneficios del programa Visión Amazonía muchísimas gracias a todos y feliz tarde muchas gracias muchas gracias felicitaciones gracias gracias